Muy buenas chicos y chicas aquí Opsis y narración de un nuevo gameplay de Rainbow Xyz Y si ojo cuidado con esta intro, no quiero decir nada, pero quiero decir que... No quiero decir nada, pero quiero decir... Ok, acepto mi Opsis 2019 No, a ver, lo que yo quiero decir es que no quiero hacerles spoiler Pero a la vez quiero decirles que en esta partida verán una de las partidas más random que yo he jugado en Rainbow Xyz ¿Y por qué? Porque el equipo que tenía era literalmente random O sea, te saltaban con cosas y hacían cosas que de repente tú decías Pero vamos a ver, ¿qué le puede estar pasando por la cabeza a esta gente para que digan esas cosas y actúen así? Es que, no sé Incluso verán, ojo cuidado, cómo se hace un Matrix en Rainbow Xyz Ojo, Matrix en Rainbow Xyz, no es broma Papu y rey, ¿ya te amas? Siempre me amas Siempre me vais a ser el puto, ¿cómo no me va a amar? De verdad, de verdad, de verdad Hay veces que yo, hay veces Hay veces que yo Pierdo la confianza en ustedes Te voy a hacer una pregunta sencilla Loco, me quiero poner en serio, pero no te rías Así, por favor ¿Tú realmente crees Que ella sería incapaz de amarme? O sea, dímelo la cara Face to face Bro, es que no Es que no, es que ofende la pregunta, ¿eh? Ofende Así que por favor, esas preguntas no Me pongo muy nervioso Sofía ping Venga, dale Ash, Yellow Stairs, ¿no? I'm planking, Yellow Stairs Neste en posición Neste en posición ¿Dónde? Ok, IQ Yellow Es low One Whoa One's injured Michelle One young Do not let her ace ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Oh, Dios mío Me quedé sin tiempo, tío Uhhh, la Ashe hizo 4, tío La Ashe casi, si me llegaba a matar a mí En ese 1v1 ahí, se hacía fulting, tío ¿Ustedes entienden lo que le está diciendo? Espero que no entiendan 20 Train, train Ashe está dentro, quizás Tío, ¿cómo le entran tan fácil? Es que no entiendo, bro ¿Cómo entran así tan fácil? ¿Es Ashe dead? Hola Hola No, en realidad no sabemos Ok, sí Reloading No, yo podría estar Sombra de balcón Uno está de hielo, de hielo, de hielo Duttas Yo estoy jugando mucho, eh Op 4 eliminaron, misión estremece Vale, venga Venga, va Va saltando, ¿no? Ah, Dios, ¿cómo se ha... Loco, qué liada ¿Tuviste qué liada? ¿Qué liada me hizo? ¿Has visto, loco? Se ha quedado ahí enganchado, loco Cuando yo salta, se ha ido para arriba otra vez ¿Qué liada me hizo? ¿Qué liada me hizo? ¿Qué liada me hizo? ¿Qué liada me hizo? Ah, Ivana Abriendo aquí, en ping Vanaguito, madre, no pasa nada Ellos me quieren ver atrás Bandit Ah, café Nice Hay una cámara de Valkyrie afuera Pero no sé exactamente dónde Ah, ok O sea, cuatro failados Vamos para adentro, todo el mundo Everybody go Everybody go to the freaking dickote Ojo, ¿dónde? Ah, que esto no está ni reforzado ¡Adiós! Que estaba ahí, tío No tenía ni idea de que estaba ahí ¡Ay! ¡Qué buena, loco! ¿Has visto eso? ¿Cómo ha esquivado hoy el secu... ¡Loco, de verdad! Tengo unos Matrix Hoy, increíble Mira cómo he descubierto... ¿Tuviste cómo me lo hizo el secu... ¿Sí? En cámara, dentro, loco Hasta luego Madre mía, loco Si es que soy actor y todo, ¿eh? Lo tengo, tú chico Dicen que yo soy multifacético, loco ¿Qué pasa Twitch? Te voy a coger el interior aquí en la curva 76 En la chican, en la chican, en la chican, en la chican Madre mía, si es que me decían a mí Fernando Alonso, papi Ojo, que por allí hay unos papos No sé dónde está exactamente Pero me está dando Vale, vale Abajo ¿Quién va a ir a café, normal? Joder, no tengo info Tengo cero info, solamente Los que vean mis ojos Nah, es que no... Al principio empezaron... No bien mis compañeros, pero más o menos Hablaban y tal, pero es que ahora no... Como que no sé, se han... Y al principio... Y antes estaban siendo... Estaban siendo super... Super guarros, en plan... Es que no quiero decir lo que dijo uno No quiero decir lo que dijo... El Wolf... Ese es el que está vivo Papa Wolf ¿Agrato mi Climber? Joder, qué necio eres, loco ¿Cómo me rompen la clima? Vamos a dejar tu respeto, bro De verdad B es clear B es clear B es clear B es clear Madre mía ¡Madre mía! ¡Arxis, loco! Apunta bien ¡Planting, planting! ¡Corme! Es que no tengo info, loco Es que esto... Los c****** están super callados Y es que no me entero de nada Valkyrie bathroom Defusing Es que, tío No puede ser, loco Guys ¿Puedo hablar algo? ¿Puedo hablar algo? Necesito información Estoy plantando Y nadie habla Así no se puede, tío O sea Me meto contra todo pronóstico Mato a dos Planto Pero necesito saber Qué está pasando a mi alrededor Porque no puedo estar pendiente De mis cuatro compañeros Más de los todos los enemigos ¿Por qué no? Porque es que no me da la vida Pero no hablan, tío O sea Y mira, se lo digo ahora Pueden hablar y se quedan callados, tío Es que no Es que de verdad No aguanto, loco No aguanto perder una partida Después que estamos ganando 3-1 Y que la perdamos Simplemente porque los compañeros Son cabezotas Y dicen No voy a hablar Me da igual si perdemos la partida Pero no voy a hablar En la segunda ronda Creo que fue Había un guiri Bueno, lo voy a decir ya No quería decirlo Pero había un guiri Este, el Wolf Papa Papa Wolfie Que estaba diciendo ¿Cuánto me cobras por? Estaba diciendo eso En la segunda ronda ¿Cuánto me cobras por? Para eso sí hablas Pero para dar una info, no, loco O sea What the fuck? ¿Tú viste que le hice un prefire Y aún así me dio primero Ahora sí, te pillé Te pillen, pillen, pillen Eh, eh, eh Oh Dios Me están pillen Me están dorneando Me están dorneando Me están dorneando Sore, no sore Voy a intentar tomármelo Con calma Ya quiero ver como El bailar es reírme Y cogérmelo aquí Un poquito a broma Porque si no Me peta el corazón A veces no te dan ganas De ser tóxico Con la gente que es tóxica A mí sí No, a mí no me dan ganas Porque es que eso Yo no soy así, ¿sabes? A mí lo que me da Es como que O sea, sí que tengo De repente Un, de repente Un pronto Un, va Exploto Pero no es En plan de ser tóxico Como tal Sino como de responderle A los estupideces Que están diciendo Porque claro Todo hasta un momento O sea, todos tenemos La paciencia hasta un límite ¿No? En plan de que tú estás Aguantando, aguantando, aguantando Llega un momento Y el que te petas Y abres el micrófono Y lo dices Me cago en tu Pero eso no es el tóxico Eso es simplemente Que te han llevado A ese extremo Porque ser tóxico Es tú hacer las cosas En plan Pues tóxicos, ¿no? Toda acción Trae una reacción Y la reacción Es reventarles el corte ¿Sabes que no me gusta? Esta ronda No la hacemos ni de coña Bro, tú puedes ir a la izquierda Y para la derecha ¡Ya! ¡Sin miedo! ¡Adiós! ¡Te quemas con el fuego! ¡Quema, te! Plan, 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 plan ¡Tío! ¡Qué malo eres! ¡Lo he matado! ¡Todavía muerto! ¡Lo maté con el fuego! ¡Tú todavía muerto! ¡Me lo comí con el fuego! ¡Y mírate a ti! ¡Míralo! ¡Mira cómo entra! ¡Mirando para adelante! ¡Ay! ¡Mira para los lados, loco! O sea, el de... El smog no lo maté yo Pero le quité muchísima vida O sea, lo dejé en Angel, creo Y el compañero lo remató Porque me dio 125 puntos ¿Sabes? Así me da 125 puntos Supongo que será 50 de Angel Y 25... Y 75 de asistencia Entonces yo creo que lo hice Very good ahí Very good Pero claro, la IQ ha entrado así Mirando para adelante Como que... Como tú llegas a una fiesta Y yo con el puto amo ¿Qué pasa, chicos? Esa cámara no tiene sentido ponerla ahí Porque siempre la ven O sea, es como la cámara que tú entras Y lo primero que miras es a esas esquinas Pero me da igual Yo sigo poniendo Me confío en que esa cámara Haga un buen trabajo algún día En un futuro no muy lejano Es decir, en esta ronda Ojo, que me alcance Y queda primero No podemos permitir que me quite No podemos permitir que... ¡Ah, que estás primero! ¡Uy! ¡Estás primero! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Goku! Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto ¿Me ha visto la mini? ¡No! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Ah, que no lo he superado como quiera! ¡Ah, que me he quedado 100 puntos! ¡Qué buena esa, Oxys! ¡Qué buena esa, Toco! Se me ha ido arriba Puta, Alec Quiero yo seré en BB Y nada, chicos Hasta aquí este video de hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado Denle un buen, buen me gusta Que son totalmente gratis Suscribanse al canal Si no lo están Síganme en todas mis redes En las que están en la descripción Espero que no hayáis Se hayan dado cuenta De ese gallo Y dicho esto Me he visto Y te veo En un próximo video Dale ¡Gracias!